Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Buenos días a todos, Francisco. Estás ya con nosotros. Yo creo que ya hemos dado el tiempo pertinente para que todo inversor que se quiera unir lo haya podido hacer. Así que nada, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros Francisco Juárez, que es promotor y gestor de Bras y Evillas, la promotora o nueva promotora a la que queremos dar la bienvenida y las gracias también por contar con nosotros en esta operación. Para este webinar, como digo, está Francisco con nosotros y está también Cristina Narváez, que es la analista del proyecto de nuestro equipo de Real Estate. Si te parece bien, Francisco, hacemos un pequeño resumen muy breve de la operación y ya te damos paso para que puedas comentar tú un poquito más en profundidad a todos los inversores. Como entiendo, habéis podido todos ver. En este caso vamos a llevar a cabo una operación de Equity, un proyecto de plusvalías en la isla de Gran Canaria, muy cerquita de la zona de Telde. Vamos a básicamente entrar en una sociedad para comprar la participación de un socio y poder desarrollar 50 villas. Estas 50 villas ya tienen una operación con licencia de obra concedida, es decir, que cuando levantemos el capital podremos empezar la obra sin ningún tipo de problema. Tiene una comercialización de en torno a unas 29, 30 unidades, que yo creo que es un tema que ha preocupado mucho a los inversores y que ahora Francisco nos va a aclarar en profundidad todo el tema de la comercialización, cómo se ha llevado a cabo, etcétera, qué tipo de reservas tenemos. Y a partir de ahí yo creo que es un poco la perspectiva general. Si quieres, Francisco, como comentamos, te doy paso y después cualquier duda que hayan que han ido planteados los inversores, tanto en directo como en Telegram, lo aclararemos en su problema. Perfecto, estupendo. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Como bien has comentado, Brasil ya ha comenzado ya la construcción de estas 50 villas. Nos encontramos ahora mismo en fase de movimiento de tierras. Es un proyecto que, digamos, que comenzamos hace aproximadamente dos años y medio y que comenzamos en su momento con una comercialización a medio gas, ¿vale? Que nos ha permitido a día de hoy tener vendido cerca del 60% de las viviendas, ¿vale? Actualmente contamos con 30 ventas, ¿vale? Las cuales 26 han sido formalizadas ya con contrato de compra-venta, 4 con contrato de reservas. En este caso son compradores que, por diferentes motivos, pues han preferido esperar a la firma del contrato de compra-venta. Y bueno, se trata de un proyecto de cómo bien avanzada está ya comenzado con el movimiento de tierras en marcha en una zona privilegiada de la isla de Gran Canaria, con vistas al campo de golf, al mar y bueno, un proyecto desarrollado con mucho cariño y poniendo mucho empeño en el uso de soluciones constructivas muy interesantes y de calidades muy altas. Estupendo, Francisco. Pues yo creo que, bueno, eso a términos generales. Si queréis un poco, vamos viendo ya de primeras las primeras preguntas que se han planteado, porque al final yo creo que es la mejor forma de ir ahondando un poco en el proyecto. Una pregunta que nos planteaban en el canal de Telegram era que si entienden que necesitamos una sociedad de vehículo, una SPV, para entrar en el capital de Brasil y a SSL, ¿por qué necesitamos a Blessed by Properties SSL? Yo creo que igual aquí Cristina nos puede echar una mano porque es la que ha estructurado un poco la operación. Claro. O sea, como es práctica habitual en Urbanita y en los últimos proyectos, sobre todo en los proyectos de Pueblo de Valía, aglutinamos los inversores en una SPV vehículo por operativa, por requisitos de entidades de financiación y por facilitar pues un poco la operativa y la estructura de la operación. En este caso no es distinto y por tanto los inversores entran en directo en la SPV vehículo, se aglutinan los inversores de la plataforma y es esa SPV quien amplía o quien en su caso compra participaciones de Brasil y Villas. Es práctica habitual y muchas veces requisitos de entidades financieras. Genial. Si quieres, Francisco, como comentamos un poco al principio, el tema de la comercialización es un tema que está trayendo un poco de cola. Si quieres, te planteo varias preguntas acerca de la comercialización. Para ahondar en este tema, nos preguntan sobre todo, que bueno, la verdad que es un dato muy positivo el tema de la comercialización, lleva un porcentaje de ventas ya bastante alto. ¿Qué tipo de reservas o qué tipo de comercialización, qué contratos tenemos, cómo está este tema? De las 30 viviendas que podemos considerar vendidas, 26 tenemos ya formalizadas las compra-ventas mediante contrato privado. En estos contratos ya los compradores han abonado ya más del 10% del valor de la vivienda. Y cuatro de los compradores todavía no han firmado contratos de compra-venta, como explicaba antes, por diferentes motivos. Se prevé que una vez firmada la entrada de urbanidad y la financiación, en ese momento, podamos ya contar con la semana, semana y media, con la firma de estos cuatro compradores, pudiendo tener así de esta forma y al 60% totalmente comprometido y garantizado. Y si nos puedes comentar también, Francisco, ¿en qué periodo empezó la comercialización? La comercialización diría que la empezamos hace aproximadamente cerca de dos años, ¿vale? Comenzó un poco a medio gas. Cuando ya teníamos, pues, siete, ocho viviendas reservadas, un contrato de reserva únicamente, incorporamos, bueno, firmamos un contrato con un partner muy importante para nosotros. En este caso es Gilmar Consulting Inmobiliario. Gilmar es, bueno, una de las comercializadoras más importantes a nivel nacional y en Canarias se ha postulado como la comercializadora número uno, ¿no? Es por ello que decidimos hace aproximadamente un año y medio comenzar a contar con ellos y, bueno, le han dado un buen avanzón a las ventas y se prevé que, pues, que sigan manteniendo este ritmo, este buen ritmo. Genial. Después, Francisco, uno de los temas también yo creo que está bien aclarar es el porqué la entrada de Urbanitae para suplir a uno de los socios que está ahora mismo dentro de la sociedad promotora. Muy bien. Este socio, digamos, con el que tenemos una relación excepcional es un constructor, un constructor que lleva muchísimos años desarrollando y construyendo en las Islas Canarias, especialmente en Gran Canaria. La experiencia del equipo gestor de la constructora es innegable. Sí es cierto que, bueno, que por diferentes motivos ellos prefieren centrarse en lo que es la construcción. Se aventuraron a meterse en promoción inmobiliaria, digamos, y han decidido, pues, en este caso, salirse del proyecto, ¿vale? Por motivos meramente operacionales de su compañía. Ellos siguen siendo la constructora, por lo tanto, muestra de que la relación con ellos es excepcional y, bueno, esperemos que siga haciéndolo así. En este tema, Francisco, oye, si no me equivoco, ¿tenemos un contrato de obra ya firmado con el constructor? Correcto. Efectivamente. Entonces, aquí había otra pregunta que nos planteaban. ¿En qué momento se plantea la salida de los inversores de Urbanitae? ¿Y con qué rentabilidad, no? Como habréis visto todos, nosotros, en los casos de proyectos de equity o plusvalía, por requerimiento de CNMV, planteamos tres escenarios, ¿no? Un escenario Urbanitae es un escenario base bastante conservador en cuanto al plan de negocio y otros dos escenarios que ejemplifican que puede haber, pues, aumento de costes de construcción o una disminución de los ingresos de venta, ¿no? En este caso, como hemos planteado, un escenario muy, muy conservador. Estamos hablando de un periodo de tiempo entre 28 y 30 meses. Entendemos que la salida natural de los inversores podría estar en este plazo. Ya digo, de manera bastante conservadora, es en un proyecto que tiene licencia de obra concedida y que, al final, pues, como cualquier proyecto de plusvalía, ¿no? Ejecutar la operación, ejecutar la obra y a la venta de todas las viviendas, efectivamente, podremos recuperar tanto el capital como la rentabilidad que planteamos. Si quieres, Cristina, nos puedes comentar un poco si vamos bastante bien de tiempo o cualquier tipo de colchón que tengamos, tanto a costes como a ingresos de venta. Bueno, pues, en el escenario base que hemos presentado, sí que, considerando que tenemos el coste de construcción pactado ya con la constructora, no se esperan grandes variaciones. No obstante, sí que hemos incluido un pequeño margen o colchón en costes, así como en precios de venta. Existiendo así un potencial recorrido al alza y, por tanto, potencial mejora del margen del proyecto, pero no queremos dejar de ser, pues, eso, conservadores y se ha planteado un escenario, pues, algo más y con colchones y con algo de margen. Cabe resaltar, que es un tema importante que yo no sé, luego, Francisco, si quieres comentamos, que este proyecto, con la entrada Urbanitae, o sea, Urbanitae y los inversores de Urbanitae entrarían en unidad de acto con la financiación bancaria. Es decir, se cuentan con términos pactados y cerrados ya con una entidad financiera de primer nivel y la idea es que Urbanitae entre con esa financiación cerrada. Por tanto, reduce así el riesgo de, pues, extensión de plazos en potencialmente, pues, encontrar financiación o en cubrir, pues, esos costes de construcción. Genial, pues, si queréis, yo creo que un poco más o menos la operación está bastante clara. Hay también bastantes preguntas que nos están llegando en directo. Una de las que nos comentan, y que, bueno, yo creo que en los proyectos de Equity son bastante recurrentes, es que cómo funciona el esquema de retribución variable al que se hace referencia a la documentación. Pues, en este caso, se ha pactado un esquema de retribución variable con Francisco y, como sabéis, la estructura de capital estará dividida en tres partes, Francisco Promotor, un socio adicional y luego Urbanitae. Por tanto, la retribución variable atañe, por así decirlo, al Promotorio Urbanitae, que preguntan dónde está ese 9% restante. Aquí es, a partir de un 17%, no hay un múltiple equivalente a un 1,48%, el retorno de la promoción se reparte en función del capital aportado por cada parte detallado en el esquema financiero. El margen adicional generado se reparte en un 65% para el gestor, 26% Urbanitae y ese 9% restante que preguntan equivale a la parte proporcional del socio adicional que no participaría de un margen extra, es decir, se retribuye en función del capital que ha aportado en el momento cero. Después tenemos alguna pregunta también, Francisco, que nos habla sobre todo del campo de golf, que está cercano a la promoción. Entendemos también que muchas de las viviendas o casi todas de ellas tienen vistas a este campo de golf. Hay un proyecto en el que técnicamente se va a ejecutar la ciudad del cine. Yo creo que tú puedes estar un poco más puesto en materia y nos puedes aclarar un poco este punto. Muy bien, sí, claro. El campo de golf realmente como tal lleva aproximadamente cerca de, diría que unos dos años bastante parado y totalmente cerrado cerca de un año, un año y pico. Sobre este terreno se plantea la construcción y el desarrollo del proyecto Dreamland Estudios Gran Canaria, que viene siendo un poco la ciudad del cine, unos estudios cinematográficos que pretenden ser, digamos, un hub audiovisual, el más grande de Europa. Esto le aporta un innegable valor a la zona, lo dotará a la zona de servicios, de muchísimos servicios como restaurantes, cafeterías, hostelería en general, supermercados, etcétera, sin tampoco desmerecer la zona. Todo lo contrario, es decir, la zona, digamos, se embellecerá bastante. Ahora mismo hay un campo de golf que está, no deteriorado, pero sí está un poco abandonado y realmente consideramos que es un punto muy a favor del proyecto el desarrollo de Dreamland. Sí, efectivamente. Nosotros, obviamente, que hay muchos inversores que también nos lo planteaban. La gran mayoría de los proyectos, por no decir en todos, nos personamos, lógicamente, en la zona. Conocemos y, digamos, estamos siempre en terreno, ¿no?, antes de llevar a cabo un proyecto. Y, efectivamente, entendemos que sí que es una zona que hay muchos inversores que lo plantean, que podía ser una zona residencial, pues típica de campo de golf, cerca de la playa, pero entendemos que por la situación que tiene este campo de golf, la construcción de cualquier posible, como comenta Francisco, ¿no?, estudios de cine, etc., pues es un valor añadido que va a aportar mucho más valor a la zona, pueden aumentar incluso los precios del metro cuadrado por la venta, al final va a aumentar la demanda, al haber más servicios, entendemos que va a ser una zona, pues, en claro auge, ¿no? Hay muchos inversores también que nos plantean que esto ya es un poco cosa nuestra, el tema de la rentabilidad. Como hemos comentado anteriormente, lo planteamos con varios escenarios, por tema normativa no podemos publicar la rentabilidad estimada en los proyectos de equity, entonces, básicamente, si hacéis un cálculo muy sencillo con la estimación de ingresos que publicamos, hacer una diferencia con los costes y ese resultado dividirlo entre el equity total, que es el capital social de la sociedad en la que van a estar los inversores, y ahí tendréis la rentabilidad. Como comentaba Cristina, tenemos contrato de obra firmado, vamos con muchos colchones, entonces, es un escenario que es escenario favorable a Urbanitae, pero que es un escenario tremendamente conservador. No veo muchas más preguntas en directo, sí que hay una pregunta, que bueno, que ya ha sido aclarada, obviamente. ¿Cuál es el tema de la situación de la licencia, Francisco, si nos lo puedes aclarar? Entendemos que es una licencia vigente y que no está sujeta a cambios, sino ha aparecido. Efectivamente, una licencia vigente desde hace cerca de un año. De hecho, si no fuera así, no podríamos haber empezado el movimiento de tierra. Una licencia vigente durante los próximos cuatro años, así que bueno, contamos con tiempo más que suficiente para el desarrollo del proyecto. Genial, pues yo creo que ya lo último que queda claro y recalcar también, sobre todo igual por alguna operación o una operación en concreto que tenemos en Canarias, es atascada, como todos sabréis, este tema está atascado, este proyecto, el proyecto de Botánico. Tiene un retraso porque la entrada de la financiación bancaria todavía no se ha producido. Es una de las preocupaciones que tiene nuestra inversora. Entienden que por la localización del proyecto en Canarias, pues puede ser un tema que pueda retrasar el proyecto. Pero como ha comentado Cristina, nosotros lo que hemos firmado, hemos llegado a un acuerdo por medio del cual la entrada de los inversores de urbanidad en la operación se va a hacer en unidad de acto con el banco. Es decir, hasta que el banco no apruebe el préstamo promotor, los inversores de Urbanitae no van a entrar en la operación. Si quieres, Cristina, si quieres comentar un poco algo sobre este tema o clararlo un poco más en profundidad, aunque yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Los términos ya se han hablado con la entidad bancaria, como hemos comentado, y la idea es que en el momento en que se formalice ese contrato, Urbanitae entre en unidad de acto. Sí que es una condición. Y, bueno, hay un último tema, Gonzalo, que igual aquí también nos puedes echar una mano, sobre la estimación de plazos que nosotros hacemos. Nosotros, como decimos y hemos repetido anteriormente, la estimación de plazos es un escenario base, 28-30 meses aproximadamente. Si nos puedes comentar, Francisco, ¿qué plazo temporal manejáis vosotros para la ejecución de la obra y la posible liquidación de la operación? Nosotros tenemos un compromiso con los compradores del desarrollo del proyecto en un plazo no superior a 24 meses, entrega de las viviendas en un plazo no superior a 24 meses. En un escenario, digamos, conservador, nos ceñiríamos a estos 24 meses, pero nuestra experiencia, la experiencia del constructor y sobre todo el actual avance del proyecto con el movimiento de tierras totalmente terminado, nos hace pensar que en un plazo de aproximadamente, contando desde hoy, en 19-20 meses podamos estar entregando las primeras viviendas y consideramos que, bueno, durante un plazo de aproximadamente unos dos meses estaremos entregando el resto de las viviendas. Por lo tanto, si hablamos de 24 meses para el desarrollo completo del proyecto y venta, entrega de las últimas viviendas, estamos hablando de un plazo, digamos, bastante realista. Genial. Pues yo creo, Francisco, intentamos siempre mantener estos webinars 20 minutos, media hora para no hacerlo muy pesado. Yo creo, bueno, no veo muchas preguntas más en directo. De todas formas, bueno, hay una última pregunta que acaba de entrar, que es la diferencia entre equity y plusvalía. Es básicamente lo mismo. El equity hace referencia pues al capital social que lleva a cabo la sociedad, que tiene el NAR sociedad, que lleva a cabo un determinado proyecto y la plusvalía hace referencia al método o a la vía que los inversores generáis en vuestra rentabilidad, que es a través de la construcción y de la venta de todas las promociones del proyecto. No sé si quieres añadir algo más, Francisco, para concluir. Nada, creo que todo quedó bastante claro. Agradecer muchísimo vuestro tiempo y por supuesto quedó totalmente abierto a cualquier otra pregunta o cuestión que pueda plantearse. Genial, Francisco. Pues nada, el placer es nuestro. Trabajar por primera vez con vosotros, espero que sea la primera de muchas y nada más, yo creo que los inversores como siempre, tenéis el departamento de relación con el inversor para cualquier otra pregunta, está siempre Cristina, estamos en contacto obviamente con Francisco para cualquier cosa que pueda surgir. El proyecto se hará financiación el jueves, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, así que nada, todavía hay tiempo para hacer cualquier tipo de transferencia, tenéis también la posibilidad de añadir capital con tarjeta de crédito o de débito, que eso es inmediato y nada, jueves a las 4, de todas formas, como siempre también el webinar quedará grabado y se subirá en diferido y cualquier cosa a partir de ahora estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Francisco y gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Muchísimas gracias. A ti, Francisco, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.